Ay, abusivo el hombrecito, esto es lo que él quería, ya ve, vaya, ve, siga con mi amor, que yo la amo, que párese, ya cármelo ya, verdad, que con la mujer es que, claro, venga, 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 deje lo que se levanta, deje lo que se levanta, deje lo que se levanta, adelante pues, ah pues levanta, no como mi hombrecito que no me tocara a mi, tenía que llegar a un hombre a defenderme para que él se comportara bien, levántese pues, para dejarlo quieto, ve, levántese, dejármelo, ¿a dónde andarán tu artesina? me tiene enojada por lo que me hizo, con mi amiga, pero igual, pero a mí me duele que estar enojada con él, pero por qué se comportará así, yo sabiendo que lo quiero y todas las cosas que, sabe que cualquiera lo va a decir, o que yo lo podía ver y siempre lo puedo ver, si lo quiero ver, en que sea para cuidar las cosas que están pasando, que me digan la verdad de todo esto. y eso no se va a dar miedo, esta persona había painter, pero en palabras como amigos que no me den, a ver esta persona que no me da miedo, hasta en groser các con chéveras también se lo scene, y si loληmamos a mi mujer de la máquina que no se levanta bien, com Micai speaking Calla, por cosa con la mujer es un gran fЧто que hace que la mujer es de que продукcio, edice que estas personas que están hablando muy bien, y usted tiene que cambiar a la imagen que puede cambiar su, que están hablando muy bien. Con las mujeres un gran aborto y con esos hombres no se les amenan a causa más por eso, ay levántese no que es muy hombrecito que no me tocó mirelo 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 ahí está qué bonita loco que tú quieras no que es muy hombrecito también un golpecito le di mire el arruinado como está ay no ese que usted lo tocó lo había tocado yo lo mando a ver a para dónde mire mire ay levántese pues levántese pues que cree que no iba a tener quien me defendiera mire gracias a Darwin pues ay no quedó pues ay levántese carmelo así como quiso apostarle a mí lo puedes esconderte a ver que había llevado ya lo que pues ay si si levántese levántese hombre una golpecita y mire como está el hombrecito ay ve ay no no venga déjelo ya venga señor no si yo le agradezco que usted ha sido que te besé a usted porque usted me defendió pues ay que tenia si ya no ya no cuento no no levántese carmelo no que muy hombrecito pues no ya 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 más que este perrito está asustando eh levántese pues carmelo levántese pues defiéndase para que vea que tengo quien me defiende ay carmelo es que yo que porque soy mujer y anda tocando todo y no va a ver quien me defendiera carmelo ay va siga sobrepasando con las mujeres siga sobrepasando siga sobrepasando ay levántese a la niña que este hombre mire a donde esta lombia que esta niña pues vamos y a ustedes que les pasa eh vámonos venga que paso carmelo que este hombre se quita el perrito ay no que muy hombrecito si por aquí no se está no no que le paso que se estaban peleando por todo aquí siente señor porque no no pero y que paso por que se han peleado ahora por que se iba a hacer ahi no estaba en la pared que va a saber que estaba haciendo que me lo imaginen pues lo que anda buscando hay que lo golpeen todo que va a ir a la pared que va a ir a la pared que va a ir a la pared ellos se van y la dejan ahi todo golpeado no 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 pobre traje pero que hace usted con ella pues imagino que anda buscando porque lo golpean todo yo la amo la de mi pues si carmelo pero imagino que anda todo golpeado esta ahi y que gana con eso mira ella con darwin se fue se rinquea todo el día que iba allá y allí a los ultimos la pared pues si pero imagínese usted ella lo dejó aquí abandonado digamos y se dejó con darwin se queda mareando de que le sirve eso yo lo agrande con que se me levantó ya me aguanto que barbaridad ya me la hubo un barco usted no pudo defender también luego cada quien lo golpea de esa manera mira que mi hijo Pedro me adentro también ha sido traición a las personas la maña que tiene se queda con su madre es una vez con su madre usted llega allí y va por ahí es que realmente se pasa es la primera vez que a usted se revoltea a la gente si yo se si es que se ve que estaba viendo mal lo golpea bastante fuerte Puedo consumar Para o limpia De parte De alguien que la ama mucho Le voy a llevar este regalo Se lo va a dejar cabalito allá afuera Ahí se lo va a dejar Lo intentamos pero Me dijiste que no sentías nada Porque estoy contigo ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tiene abrazado a Carmelo? No, tengo abrazado Simplemente estoy ayudándolo ¿Pero qué le pasó? Darwin lo golpeó Por eso estoy ayudándolo Yo vi cuando él lo golpeó Yo vi cuando él lo golpeó Entonces prácticamente vos lo quisiste Ayudarle nada más Pues si Ya lo había hecho con vos una vez ¿No te acuerdas? Tienes razón Pero ya Hablando de eso Quiero pedirte disculpas A ver que él diga Pues No Esto es un negocio que te traigo Una ropa Una ropa traigo Estaba buena Lo que pasa es que en el corado ando ahí El pantalón aquí lo traje Te lo mandé a costurear Ah, está buena entonces Pero Igual es Te voy a explicar No quiero que maldiparte las cosas Lo que sucedió con Olga Que me viste Que estaba con ella No te pongas así Sí, tranquila No te pongas así Lo que viste Si yo Fue que ella necesitaba pues Con alguien conversar Porque iba súper enojada Y tenía muchísimos problemas Y entonces yo le ayudé Yo le ayudé Lo mismo como tú le ayudaste Hermelo Qué casualidad Que siempre que vas a hacer Algo de la fuerza Algo estás ahí Siempre Princesa Yo no tengo la culpa Vos sabes que Esta colonia es pequeña Y casi se circula Por las mismas calles Y la casualidad Que siempre que algo le pasa Algo tienes que estar presente Ahí para que sea con vos Que se desahora Siempre Pero mi amor ¿Y qué crees que yo le iba a decir? Mira Olga Que te pase algo ahorita Y pasas ahí Que ahí voy a estar yo ¿Crees que así le dije? Porque ella dijo Ay, ahorita me va a pasar un problema Voy a pasar porque ahí está estuardo Ay Son coincidencias mi amor Tranquila Mira, ya Te quedo pedido Disculpa, presenta Que Yo desculpo Madre, estoy tranquila Siempre estés Siempre haces lo mismo Siempre haces lo mismo Una disculpa Oye, está muy bueno Oye, está muy bueno Allá está la otra No seas así, princesa Yo sé que sí Allá está Pero yo, o sea Estoy aquí contigo Y quiero arreglar las cosas Con vos, ¿me entiendes? Ay, sí ¿Por qué estás así? ¿Por qué todavía? No, no, no Vamos a la catipita A ver Espera Amor Qué lindo Ay Lo catipita Sí, mi amor No seas así Por favor Por favor Mi amor No me he dado cuenta Que te has hecho una trencita Qué bonita te queda ¿Me perdonas? Sí Sí, mi amor Tranquila Ya, déjalo hacerlo ¿Quién viene a agradecerlo? ¿Quién viene a agradecerlo? ¿Quién viene a agradecerlo? ¿Quién viene a agradecer? Mi amor Pero si te diste cuenta Yo no vine a formarte un gran escándalo Como tú lo hiciste, amor Y tampoco A pesar de eso Oye, bien No voy a venir Y me voy a ir con otra persona abrazada Ay, venite Solo por eso Ay, qué justicia Si te diste con la Olga abrazándote Y diciendo que la amabas Y todo, ¿ah? Princesa Vos bien sabés Que yo a la Olga Pues sí le siento aprecio Y a una persona Jamás la vas a dejar de querer De la noche a la mañana ¿Me entiendes? O sea, eso es mentira Que yo vente y te diga Mira, yo ya no siento nada por la Olga Es mentira Pero ahora quien te amo es a vos ¿A vos te amo? Dios, ya cae la cocina Uy, está linda mi amor Sí ¿A dónde te amo, princesa? Sí Sí, perdona Sí, está bien Con que no vuelva a pasar Pero, amor No, así no me gusta Sí, perdona No Tiene que ser alegre, amor Sí Pero es que siempre es lo mismo Y siempre te dejas estar con la Olga otra vez Y te vuelvo a ver Siempre las casualidades Que te tengo que ver yo Porque al que más Le va a aumentar más Es lo que yo veo Te veo para la chamba Tiene que ser así Mira, ve Sí Te perdono No Así tiene que ser Básame Tienes que ser tonto No, para nada Para pasar Tu pantalón Sí, déjame ver si está Sí, mira Sí, mira ¿Tienes miedo? ¿Por qué no vas a poder? Perfecto Ah, lo vas a comer Mira, mira, mira ¿Estás más? Sí, bien Sí, princesa Me pedo si se la guste No, no, no Sí 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 ¿Dónde está mi niña celosita? Aquí está ¿Dónde? No creo ¿Dónde está mi amor celosita? Acá viene un poco celosito ¿En serio mami? Tranquila Ya está bien ¿Dónde está mi dientito de sierra? Aquí está mi dientito de sierra No, como dice la burra Sí, mi amor Sí, tranquila Pero ya no estás así ¿Ya no estás así? No, no estás así No, no estás así No estás así De recorrer Me la puedo aportar Está bien, ya está No está. Claro que no estás así No, no estás así No, no estás así No, no estás así ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya se ve esta mujer! ¡Salud! ¡Rápido! ¿A correrla vino usted? ¿Sabes qué hace usted? No, es que todavía no soy, tampoco me invento Todas las mujeres son muy bonitas Toditas las mujeres ¿Y qué? ¿Qué pasa ahí? Es mi novia Es mi novia Pero porque le veo un aparito como no tan convencido como solo mi novia y es su voz ¿Usted cree que a mi me va a echar entre la vuelta? No, pero no en esta No, no, no cabe aquí No, creo que es 58 ¿Qué? ¿De? ¿Para? ¿Y para quién es eso? ¿Ah? No, no 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 No, es que mire pues Se le olvidó dárselo quizás Ven, yo no le voy a dar Pues ven que para la mujer era para la cara pues Pues sí ¿Qué pasa? ¿Qué me puede? ¿Y quién quiere que le diga? Es que usted ¿Ah? No está convencido usted O sea Cien por ciento enamorado Deja mover Ahí se le nota nada En la pura cara se le nota ¿Quieres ver? Miren cuando uno está enamorado Le brillan los chocos Pero usted no le brilla No Se le nota Y usted oculta algo Es que mira, le voy a decir la verdad Pero... Así Confiado O sea pues usted sabe Cree que le voy a ver Pero voy a ver No hombre, si esa mujer ya se fue Encuevada de estar ya en la casa Solo durmiendo Pero es que no le van a estar diciendo a nadie No hombre No Si Mira Miren Va, le voy a decir ya Ya dejémonos de tanto Bla 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 Ya De tanto No, ya Ajá Pero es que Firme Es que fíjese que realmente Le voy a decir la mera verdad Como sea la cosa Y como sea la situación A mí háblame con la verdad Porque a mí no me va a engañar Fíjese que Pues realmente Yo aquí en si amo es a la Olga A la Olga Uuuu Yo de Olga si estoy súper enamorado Hay algo nuevo Voy a decir ya Yo de Olga estoy súper enamorado Es que se le notan Y contado estoy por suro Respecho Ajá Usted cree que yo Yo soy una hembra de las que se fijan Y yo me dije Que usted no tenía cara de enamorado de usted ¿Qué va de la Olga? Ahí estamos Ahí está el frío Miren No, pero yo no le voy a decir No, no, en serio No le va a decir a nadie No, a nadie Miren Una tumba 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 cerradita Sí, porque la tumba Tumba No, no Como va a creer Fregada No le voy a decir 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 No, a nadie No le voy a decir No, a nadie No le voy a decir No le voy a decir A nadie Este es nuevo Este es nuevo ¿Qué? Pero yo le dije Que era una tumba cerradita Pero a veces están abiertas ¿Por qué no? esto lo tienen toda vez no esta mujer lo va a saber no venga ligera